Buenas tardes para todos. Aquí se trabaja. ¿Pasar un buen fin de semana, compañeros? Muy bien, muy bien. Obviamente uno de los temas que ha tenido al mundo entero, con mucha tensión, con mucha incertidumbre y amargura, es obviamente el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. Y, por supuesto, su traducción en el debate doméstico de la postura de Uruguay con respecto a lo que fue la posición de la OEA, el ida y vuelta, la decisión presidencial. De eso vamos a estar hablando en instantes nada más. Pero si me permiten, vamos a aprovechar que tenemos en este momento la presencia de G. Bergato, analista político, para después del tape poder conversar un poco con él, más allá, les digo, de lo circunstancial, de la coyuntura polémica en la que está envuelta en este momento la Cancillería Uruguaya. Pero para ir un poquito más en profundidad. Primero vemos el tape y después hablamos con Gato. El presidente Luis Lacalle Pou ordenó que Uruguay firmase la declaración de la OEA sobre la situación de Ucrania. Esta instrucción llegó luego que se conociera que la delegación uruguaya en la OEA no había adherido al texto, sino que solo había marcado la posición de Uruguay respecto al ataque de Rusia. Luego de esa orden, la delegación inició las gestiones para que en pocas horas estuviera la firma de Uruguay en la declaración que fue firmada por 24 de los 34 miembros. Al mediar la tarde, la OEA confirmó en las redes sociales que Uruguay se sumaba al documento. Los 24 países, ahora 25, condenaron la invasión ilegal injustificada no provocada de Ucrania por parte de Rusia. También denunciaron el reconocimiento ilegal por parte de Rusia, de Dontesk y Lugansk, dos territorios separatistas del este de Ucrania, porque representa una violación de la integridad territorial y la soberanía. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el sábado, mediante un comunicado, que Uruguay adhiera a todos los postulados de la resolución, pero resolvió pronunciarse individualmente en dos oportunidades, el 23 y el 24 de febrero, en contra de la invasión. Además, recordó los planteos del abogado Washington Abdala, representante de Uruguay ante la OEA, en la sesión del Consejo Permanente, donde se manifestó en la misma línea que los 24 países que firmaron la moción. El Uruguay entonces desea recordar que es un principio fundamental, yo diría sagrado, resolver los conflictos, las controversias, por medios pacíficos. O sea, básicamente, siempre por delante la paz. Insistimos que es esencial para la convivencia entre los países y el desarrollo de las relaciones amistosas, mantener toda línea que sea conducente al recorrido y el objetivo de la paz. Uruguay entonces reitera su apego a la aplicación estricta del derecho internacional y rechaza todo tipo de acción contraria al mismo. Geo Vergato, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Victoria, un gusto encontrarme con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Antes de ir puntualmente a la declaración, la postura de Uruguay, la polémica en torno a la Cancillería y hasta en torno a cuestiones de palabras y dialécticas, invasión, intromisión, ¿cómo hay que llamar a esto? Vamos a una pregunta bastante más general primero. ¿Esta invasión a Ucrania es realmente un hito nuevo en la geopolítica o no llega a tanto? Pensando en la historia, ¿no? Caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, las Torres Gemelas, ¿qué lugar ocupa este momento que se está viviendo? Bueno, uno hubiera esperado que en el siglo XXI definitivamente la agresión entre estados, es decir, la invasión de un país por parte de otro, fuera un método esterrado en las relaciones internacionales. Es cierto que el siglo, digamos, toda la humanidad sufrió guerras, algunas atroces. En pleno siglo XX, cuando la civilización había alcanzado cotas de desarrollo muy importantes, hubo dos agresiones fuertes, dos guerras mundiales, lo que fue la invasión alemana en 1939, que desató la Segunda Guerra Mundial, la terrible guerra, Segunda Guerra Mundial, con 40 millones de muertos. Y la experiencia que uno pudo haber adquirido de esos enfrentamientos era que las guerras, por lo menos las guerras entre estados, no así las guerras civiles o las guerras de menor desarrollo relativo, pudieran haberse paulativamente terminado. Es cierto que el siglo XX existió en sus finales algunas acciones cruentas por parte de algunos estados, lo que fue las guerras del Golfo, lo que significó la guerra vietnam con anterioridad. Pero la esperanza, digamos, el anilo de la humanidad era que poco a poco eso se hubiera ido terminando. Sin embargo, esta invasión, inesperada invasión rusa a Ucrania revela que eso no funcionó de ese modo y que el derecho internacional está lejos de ser irrestrictamente respetado por todos los estados. En síntesis, un acontecimiento lamentable que demuestra que ese derecho que mencionábamos todavía está en la punta de las armas. ¿Hay riesgo de una tercera guerra mundial? Bueno, ese riesgo siempre está latente, sin duda alguna. Las declaraciones de Rusia en el sentido de movilizar su arsenal atómico y tenerlo a punto por la eventualidad, dicen ellos, de un ataque de Occidente, es una demostración muy clara de esa eventualidad. Por otra parte, la manifiesta amenaza realizada respecto a Finlandia y a Suecia, dos países también limítrofes con el mundo ruso, avalan esa posibilidad. Sería realmente, probablemente, el fin de la humanidad. De manera que una consecuencia tan espantosa, esperemos que no se haga realidad y que quede en el plano de lo virtual. Pero lo cierto es que Rusia concretamente ingresó en ese territorio y mencionó la posibilidad de que el armamento atómico entre en juego. ¿Es geopolítica o es la personalidad de Putin? Difícil pregunta, Victoria. Siempre están entremezcladas algunas cosas. Putin es un dictador, es un zar, un zar dispuesto a reinstaurar la cortina de hierro. Vaya ambigüedad, ¿verdad? La cortina de hierro que estaba propulsada por un régimen izquierdista, como era el régimen comunista, ahora es propulsada por un hombre que mucho se parece a un zar ruso característico, a Pedro I, a Nicolás II, las grandes personalidades autocráticas de la historia rusa y posteriormente lo que fue Stalin en la industria soviética. Bueno, Putin parece de alguna manera que, en fin, ante esta situación se extreman los adjetivos, pero yo tengo la sensación que es un hombre frío, inteligente, calculador, que no por casualidad ascendió en el laberinto de los mandos soviéticos, fue miembro de la KGB, es decir, ese siniestro organismo de espionaje montado por la Unión Soviética en su momento y ahora es el que comanda Rusia. Ahora, ante tu pregunta, ¿es él o es el sistema? ¿O son los que lo rodean? Yo creo que hay un poco de todo, pero creo también que Putin es un elemento relevante en esa conjunción de factores. Seguramente, si él no estuviera apoyado como lo está por una parte importante de la población y por un séquito político que lo rodea, que también tiene influencia directa en el devenir, probablemente no hubiera no hubiera podido hacer lo que hizo. De todas maneras, el régimen soviético, como todos los regímenes autocráticos, es un régimen opaco, donde es muy difícil discernir hasta dónde es el hombre o hasta dónde son las instituciones, hasta dónde juega una cultura política que nunca fue democrática. probablemente el único lapso democrático, plenamente democrático, de Rusia haya estado entre febrero y octubre de 1917, ¿verdad? Cuando Kereneski da el golpe de Estado e inaugura la primera revolución rusa, allí en unos meses se intentó fundar una democracia. Fuera de ese periodo, cuando cae la Unión Soviética hay amagues de instaurar un régimen democrático, pero esos amagues son, digamos, relativamente exitosos. Lo cierto es que muy rápidamente la Unión Soviética cayó nuevamente en esa cultura centenaria de una nación donde los logros políticos se miden más por la extensión territorial que por el bienestar de los ciudadanos. lo cual es absolutamente lamentable, pero es un hecho al cual la humanidad se ve enfrentada en este momento. Y ahora acercándonos un poco más al rol que juega el resto del mundo como espectadores de este conflicto, ¿no? ¿Qué tanto importa lo que puede decir la OEA? ¿Qué tanto importa lo que puede haber publicado Kissinger en el New York Times hace dos días? ¿Qué tanto importa lo que podamos decir nosotros en este programa? ¿Verdad? Todo importa, Victoria, todo importa, porque todo contribuye en la medida de las posibilidades de cada medio a ejercer presión sobre Rusia. ¿Qué podemos hacer desde Uruguay? Bueno, esto que estamos haciendo, un programa donde procuramos aclarar por qué pasa lo que pasa, qué consecuencias tiene, qué puede pasar en un futuro, por qué la OEA importa, bueno, porque es la declaración de todos los países americanos que manifiestan su condena o su apoyo eventualmente, en este caso es una condena claramente a lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, pero insisto, no hay nada que no importe. escuchó, no sé si usted escuchó declaraciones del ex canciller Sergio Abreu para Carve, para Radio Carve, donde, entre comillas, la OEA tiene problemas en el manejo de su credibilidad. Eso es cierto, la OEA es un organismo creado para alentar o para propulsar la solidaridad latinoamericana y ha tenido problemas desde su creación en 1948 hasta ahora. Por eso también pregunto qué tan importante es que Uruguay esté firmando, haya firmado finalmente ese papelito cuando ya la postura de Uruguay había sido expresada individualmente, por qué terminamos en este debate o simplemente es coyuntura político partidaria referéndum Uruguay. Yo creo que una cosa son las declaraciones unilaterales uruguayas y otra cosa es el voto que podamos hacer en las instituciones, en los organismos de tipo internacional como es la OEA. ambas cosas deben separarse. No alcanza con que Uruguay haga declaraciones digamos individuales independientes y cuando llega el momento que está bien que las haga que debe hacerla pero si cuando llega el momento de pronunciarse institucionalmente sea cual sea el órgano en que lo haga en este caso es en la OEA debe también mantener la coherencia y pronunciarse de la misma manera. No tiene sentido que Uruguay declare que condena la invasión rusa o que ve con desagrado lo que está ocurriendo y que proponga una paz inmediata en el caos y a su vez no vote en la OEA dentro de los 24 países que manifiestan su condena a la invasión que no esté Uruguay es una mancha que debíamos quitarnos de arriba. Sin duda que hubo una interferencia hubo un es muy difícil de calificar que fue exactamente lo que pasó lo cierto es que la Cancillería tuvo una declaración muy condenable donde dijo que Uruguay en definitiva no se había pronunciado primero porque ya lo había hecho individualmente y como dije no es justificación de tipo alguno y en segundo lugar porque estaba esperando la resolución brasileña y argentina eso es aún mucho peor que Uruguay en materia internacional deba esperar lo que hagan otros países y especialmente sus vecinos en este caso todos ellos integrantes del Mercosur es cierto pero el Mercosur no es el que se expresaba a través del voto en la OEA eran los países individualmente considerados que contribuían al voto y a la manifestación de un organismo internacional de modo que la declaración de la Cancillería es absolutamente injustificada y ratifica el error cometido yo creo que estuvo muy bien el presidente de la calle en un segundo tiempo rectificar el error cometido y volver a colocar Uruguay en la senda de los países que como es su tradición su tradición también centenaria tiene un respeto absoluto por el derecho internacional y un absoluto apego a todos los tratados y a toda la tradición uruguaya decía en esta materia de manera que es difícil encontrar una explicación coherente a la actitud de la Cancillería actitud que por otra parte de alguna manera se había manifestado hace un año y medio cuando aquella declaración sobre el apoyo a a los palestinos en respecto a la situación de Israel que también había tenido que ser de algún modo corregida por el poder ejecutivo en sucesivas declaraciones de modo que ante su pregunta concreta Victoria yo le diría que hubo hubo un error inexcusable para decirlo de un modo claro habrá explicaciones que tienen que ver con la marcha de los mecanismos burocráticos con la forma en que se procesan las decisiones pero lo cierto es que el embajador uruguayo un gran embajador por otra parte pidió instrucciones expresas a la cancillería no es que se cayó y decidió por sí mismo tomar una una actitud o una resolución y esas instrucciones expresas llegaron en un sentido absolutamente equivocado y como sigue pensando solo en la cuestión de nuestro país pareciera haber una diplomacia presidencial y la paralela la cancillería como como se vuelve a alinear este equipo yo no me animaría a decir tanto en líneas generales la cancillería salvo estas excepciones que le he indicado se ha movido dentro de los carriles de la política del poder ejecutivo es cierto que nuestro canciller es un hombre muy especial es un amigo de los amigos y entonces eso a veces puede eventualmente pesar esto es una conjetura mía naturalmente que no tiene ninguna prueba concreta pero de pronto pesa esa amistad estrecha con el presidente de Argentina de pronto tuvo alguna incidencia en esta resolución yo no lo sé pero lo cierto es que es un error inexcusable ¿cómo sigue? bueno eso lo tendrá que decidir el presidente de la república este hay dos errores uno un año y medio después otro error pero errores que de algún modo manchan lo que es inmanchable que es la tradición internacionalista del país yo si fuera el presidente cambiaría de canciller pero naturalmente no lo soy Evergato muchísimas gracias por su tiempo y su opinión al contrario con muchísimo gusto y muchas gracias hacemos una pausa y bastante para comentar a la vuelta ya venimos y